Bueno, entonces iniciemos. Buenos días Jerónimo y buenos días, me imagino que esté Sánchez, que aparece Juan J. Entonces por acá también apareció Miguel. Les voy a compartir para que continuemos haciendo la actividad del módulo que veníamos trabajando. ¿Listo? A ver. Yo me voy a bajar por el módulo, bueno. Hágale pues. Bueno. Compartir pantalla. Gracias. 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 ¿Listo? Gracias. 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 Sánchez. Sánchez me va a colaborar con este siguiente. ¿Listo? Bueno. Sánchez, cuénteme. Este que estoy acá haciéndole para colocar el nombre es un aldeído o una acetona. Es un aldeído o una metalera id . ¿ LAd? Ya estoy acá. Es el saldo o una aldeído. Pero si solo está unido a oxígeno, es una cetona. Cuidado. A ver si está cetona. Vuelve y juega, chicos. Ayer estamos en los mismos. Entonces, porque este periodo están como tan perdidos y ya lo hemos venido viendo, vea. Él está unido a un oxígeno, vea. Porque aquí tienes carbono y carbono. Entonces, es una cetona. Cuando es un aldeído, miremos en la parte superior, tiene hidrógeno también, vea. Ese es un aldeído. Pero en este caso, acá abajito, eso es una cetona. Cuidado con eso. Bueno, entonces vamos a nombrar esa cetona. Cuénteme. Sánchez, ¿cuántos carbonos tiene esa cetona? Esa estructura. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cuando tienes cinco, ¿cuál es el prefijo del carbono? Pen. Pen. Sí, señor. Muy bien. Pen. ¿Qué tipo de enlace tiene? ¿Por dónde hago el conteo? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Por el lado derecho, porque pues es el que tiene más. Porque tiene el grupo funcional ahí cercano, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de cadena puede usted ver ahí? Eh, pero bueno, no me acuerdo bien el nombre de las cadenas. Enlace, ¿silla, doble o triple? Doble. Doble. Entonces, como es doble, ¿cuál es el nombre para un enlace doble? Ano, eno, ino. Eno, eno. Eno. Entonces, ya. Sí. Vamos a acordarnos. ¿En qué número está el eno? Me dijiste que íbamos a contar de derecha a izquierda. Ajá. Entonces, sería enlace uno, enlace dos, enlace tres. Cuatro. Enlace cuatro. Entonces, sería cuatro. Eno. No, cuatro, pen, te, ola. Por esto. Ah. Perdón. Pentelona. En, pen, porque tiene cinco. Ajá. En, porque hay un eno en el cuatro. Y ola, porque hay presencia de una ola. Ajá. Bueno. Vamos al siguiente ejercicio, texto. Vamos a ver. Moncada. Cuéntame aquí, ¿cómo sería? Dice que tiene una ola y que es cinco, entonces sería pen. Bueno, les cuento algo para que lo tengan muy presente también. Bien. Muchas veces ustedes los pueden llamar así también, vea. Utilizar la acetona como la cadena principal y entonces se llamaría. Metil, perdón, metil. Ahora que me acordé de una vez les digo. Tres, propenil, 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 cetona. Se puede llamar también así. Ve esto que le pasó. Vemosle atrás porque eso quedó todo de feo. Bueno, hagámoslo con este. Cuénteme. Moncada, estaba con Moncada, ¿cierto? Tiene una ola y es un pen. Bueno, tiene un el y tiene una ola. Bueno. Entonces, ¿cómo se llamaría? Penteona, ¿no? Penteona. Y tiene una ola y de la otra manera, ¿cómo se llamaría? Metil, yo no sé qué, ¿no? Etil. Pentanona. Pentanona. Pero dice que tiene un enlace doble. Etenil. Etenil. Cetona. ¿Listo? Bueno. Pero yo verifico aquí una cosa que me queda la duda. Tú, tú, tú. Bueno, en la siguiente, ¿cómo se llamaría? Sánchez. Digo, perdón. Se me fue el nombre. ¿Cuál es la de abajo? ¿Cuál es la de abajo? Sí, la de abajo. Del lado izquierdo. ¿Cómo se llamaría? ¿Es una acetona o un aldeído? ¿Es un aldeído o una acetona? Pues que no sé. Aldeído. Ajá. Listo. ¿Y qué más? Tiene cuatro. ¿Cuatro qué? El enlace de cuatro. Es cuando tiene cuatro. ¿Cómo se llama? Vale, ya le digo. Creo que es. Cuando tiene cuatro. Bud. 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 Ok. Espérate que estaba yo mirando acá. Bueno. A ver, arreglamos acá. Pero yo le coloco aquí el larguito este. ¿Qué te puede llamar? El hombrecito acá arriba. 1, 2, 3, 20 minutos. Listo. Acá. Se llama Bud. Porque tiene cuatro. ¿Qué más? Tiene un eno. Tiene un eno. Entonces, en. ¿Qué más? Tiene un eno. Tiene un eno. Un eno. Un eno. Un eno. Tiene un eno. Tiene un eno. ¿Cómo se llama el eno? ¿Cómo se llama el arete? Ah, no. Pero hay cuenta de derecha e izquierda. De izquierda a derecha. Cuando es un aldeído, ¿por dónde se cuenta? Desde derecha a izquierda. Desde el aldeído. Entonces, no. Entonces, en el 2 hay un arete. Entonces, en el 2, ¿qué? 2. 2. 2. Esto es 2-metil. Metil. Y en el último, ¿qué? En el 4. Está el enlace doble. ¿Qué es? Es 2-metil. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. Y en este, ¿cómo se llamaría? ¿Enamí? No. Emily. Es un benzeno. ¿Y qué más? Tiene tres carbonas, o sea que es un prop. Y tiene un heno. ¿Y qué más? Y es un aldeído. Bueno, ¿y entonces cómo lo llamo? Entonces sería, primero habría que poner el... El benceno resulta siendo entonces un arete, ¿no? Porque el grupo funcional principal es el aldeído. Es el aldeído. Se llama fenil, que es el benceno, ¿cierto? Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde tiene? Dijimos, ¿de cuánto es la cadena de carbono? De tres. ¿Pero el fenil dónde está? En el primero. En el primero. ¿De dónde se cuenta hacia dónde? Recuerda que siempre se cuenta primero en aldeído. Pues desde la... Ah, ya. Ah, entonces... Tres fenil. No, es que estaba contando en el... Al revés, yo sé. La figura. Bueno, entonces tres fenil. En el tercero. Tres fenil. Dos. Dos. Ahí iría... La cadena. La cadena, ¿cuánto es? Pro. Pro. El enlace. En. En. ¿Y cuál era la terminación por ser un aldeído? Al. Al. Tres fenil, dos propenal. ¿Listo? Bueno. Bueno. Falta por colaboración. Miguel, no lo he escuchado hoy. Miguel, cuéntame. La profe, ese tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. ¿Sí o qué? Bueno. Ese tiene dos, cuatro, cinco carbonos. Sí, señor. Ustedes serían un pen. Muy bien. ¿Qué más tiene? Eh... Un enlace simple. En el dos. Y en el tres tiene un acetona. ¿Cómo, cómo? Tiene el... En el... En el carbono dos tiene un enlace simple. Y en el cuatro tiene un acetona. ¿Enlace simple? Sí, pues, un enlace de una sola... ¿Y no hay más? Y la acetona. ¿Y qué más? En el tercer... En el segundo también tiene un enlace doble. Ah, entonces, ¿qué voy a nombrar? El enlace doble, ¿no? ¿Cómo se nombra el enlace doble? Eno. Entonces, en... ¿En dónde estás enlace doble, Miguel? ¿En él? En el dos. En el carbono dos. Cuente bien. Recuerde que arrancamos por el grupo funcional, cetona. Ah. Mmm... El cuatro, el en el cuatro. Es cuatro. Es cuatro. ¿Cuál es la terminación? ¿De la acetona o del...? Exactamente, la acetona. Oona. ¿Miguel? Oona, Oona, Oona. Oona. Y tiene un sustituyente. ¿Cómo se llama ese sustituyente? El... Metil. Metil. Muy bien. ¿Y en qué número está ese metil? También en el cuatro. El cuatro. Listo. Entonces, cuatro metil, cuatro pentenona. Bueno. Y el último. Moncada. Porque Pineda al fin no se conectó, ¿no? Bueno. Entonces, texto acá. Ayúdeme, Moncada. ¿Aquí qué hay? Señora. ¿Aldehido o cetona? No, cetona. Una cetona. Muy bien. ¿Qué más puedes ver ahí? Entonces, como hay cetona, va a haber una terminación Oona. Pero, como está en intermedio, entonces sería cetona completa. ¿Qué más hay? Que tiene... Pues, una cadena de wood. No, no contemos el carbono que está en la cetona porque está abreviado. Entonces, hay un pro. Y como es arete, propil. Y el otro arete, ¿cómo se llama? ¿Cuál otro arete? La figura. Ah, la figura. Es un... ¿Un ciclo exhalal? ¿De un ciclo? ¿Un ciclo? ¿De cuántas puntas? ¿De ciclo? De seis. Entonces, ¿cómo se llama? ETS. Bueno, entonces... Y como es arete, ¿cómo vale la terminación? Y recuerde que los aretes tienen terminación IL. De ciclo, exil, propil, cetona. Bueno. ¿Puedo borrar? ¿Ya copiaron? Reprogan. Háganle pues. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, niñas? ¿Le doy borrar? Bueno, borrar y pasamos al siguiente. A ver, cerramos acá. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta sí es más fácil, ¿no? La otra, todos participaron. Con esta les voy a sacar nota. ¿Listo? Que va directamente a... A la parte de exámenes. O sea, a los cuises, como siempre. Entonces, no les voy a ayudar. Ustedes lo hacen solito. Simplemente me dicen que coloco y yo lo coloco. ¿Listo? Bueno. Entonces, arranquemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Emilí? ¿Emilí? Perfecto, Emilí. Bueno, entonces empecemos con Emilí. Emilí. Emilí también habló, entonces, este segundo Miguel. ¿Listo? Pues, Miguel, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces empecemos con Emilí. Emilí, ¿de cuánto la cadena? De tres. De tres. Muy bien. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Ahora. ¿Qué más tiene la cadena? Un aldeído al final. ¿Un aldeído al final o al inicio? Bueno, al inicio porque se contaría, pues. Yo la puedo colocar aquí si se quiere, sino que pues siempre regularmente uno lo coloca así, pero es lo mismo. El caso es que esté en una punta. Bueno, coloco el aldeído. Listo. ¿Qué más le coloco? Tiene un enlace doble también. ¿Dónde lo coloco? Pues, en ese caso es propenal. En el tercero, no. ¿Cuál tercero? Ah, en el carbono tercero. Ahí sujeto el carbono tercero, sí. No lo puedo poner acá porque si lo pusiera acá, pero eso no me da el número porque solo hay una opción de dónde ponerlo. Si yo lo pongo acá quedaría desestabilizado. Bueno, yo hago la tercero. Yo hago la tercero. Bueno. Entonces, estabilicemos, ¿eh? ¿Y aquí qué iría? Ahí. No, profe, nada. ¿Segura? Espere, una. Queda sola, queda sola. ¿Cuál queda sola? ¿El segundo donde yo estoy? Sí, ahí donde está, ahí donde está queda la H sola. Ah, pero entonces, dígame, sí, profe, una H. Hay uno, no está solo, hay uno. Recuerde que la H vale uno. ¿Y aquí? Y ahí queda H2. Listo, perfecto. Bueno. H2. Bueno, este es de Emily. Cada uno se puede estar yendo con dos ejercicios hoy. Bueno, sigue Miguel. Miguel, cuénteme este segundo, ¿cómo sería? Esto es un butano, o sea que tiene cuatro carbonos. Muy bien, uno. Dos, tres, cuatro carbonos. Bien, ¿qué más lleva, Miguel? El aldeído. ¿Cuántos aldeídos? Dice que dos porque aparece en ti. Ah, bueno, ¿y dónde es que beben los aldeídos? En las puntas. Ah, bueno, entonces los coloco en las puntas. Un aldeído acá. Y otro aldeído acá. En las puntas. D quiere decir dos, entonces hay uno acá y uno acá. Muy bien. Bueno, ¿qué más le coloco? Hay un metil en el carbono 2. Bueno. ¿Cuál es el carbono 2? Pues ahí podría ser cualquiera porque podría costar a dos puntos. Muy bien. Entonces, carbono en el 2. ¿Qué más lleva? ¿O qué me falta? Estabilizadas. Bueno, entonces cuénteme cómo es. Ese no tiene nada porque ya están los cuatro. Bueno, ¿este? Ese va a la H sola. H, bien. ¿Qué sigue? En el de abajo, en el metil va a H3. Bien. En el de al lado a H2. Bien. Y ya el otro queda aquí solo. Muy bien. Miguel, entonces este es el de Miguel. Pongámosle una M, Miguel. Bueno. Seguimos con Santiago, que estoy observando a Santiago. Ah, pero yo ya pidió ese. ¿Quién lo pidió? Moncada. Bueno, hagámosle pues a Moncada, para que Speno diga que la profesora no lo quiere. Entonces, como Speno, es de 5. Muy bien. 5, 1, 2, 3, 4, y 5. Muy bien. ¿Qué sigue, Moncada? Quiero un ardebido. ¿Dónde lo pongo? De la derecha. El primero a la derecha. En el primero. Listo. Lo aldebido acá. Bien. Ya lo puse. ¿Qué más le coloco? Dice que en el 3 hay una cadena. Sí, una cadena. ¿Una cadena? Ve, un arete, un arete, un arete. Sustituyente. Bueno, ¿en dónde? En el 3. ¿Y cómo cuento? ¿De derecha a izquierda o izquierda a derecha? Derecha a izquierda. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3. Me dice que le ponga una cadena, un arete. ¿Y cuánto? De, sería 2. De 2 carbonos, bien. 1, 2 carbonos. ¿Qué más tiene? Y en el 2 hay un arete de MED. ¿Cuánto es MED? 1. Bien. ¿Qué más le coloco? No, ya es, tocaría es, ¿cómo se dice? Ahí le acabo de bajar el punto. Lea bien la cadena. Lea bien lo que le está pidiendo. ¿Qué le falta? 3, etil. Ya hicimos el etil. ¿Cierto? El 3, MED. Ya le pusimos el metil. Bien. La cadena es PEN. Bien. Y el aldeído. Pusimos el aldeído. ¿Qué pasó con el enlace? Ah. Ah, ¿sí ve? Ya ahí le bajé del 5 porque no lo veo. Cuénteme, ¿qué tipo enlace es ese? ¿El C es? ¿Qué, profe? No veo bien. Miren la cartilla. ¿No la tienes a la mano? No, sí, sí, sí. ¿Ena? ¿Unena? ¿Un en? ¿Un eno? ¿Un eno? ¿Por eso? ¿Un eno? ¿Un eno? ¿Un eno? ¿Un eno? ¿Dónde lo pongo? Cuando no me dice número, yo lo pongo donde yo quiera. ¿Dónde se lo pongo? Póngamelo en el último. En el último. Listo. Ahora, cuénteme. Empezamos en el carbono 1. ¿Le falta algo? No. ¿En el segundo? Una H. H. ¿Qué más? H3. ¿Qué más? H. H. ¿Qué más? H2. Listo. ¿Qué más? H3. H3, probé. H3. Listo. ¿Qué más? Si se descone... Ya se va a acabar el tiempo. Te devuelven y se conectan. ¿Listo? H. Aquí sigue H. Y otra H. ¿Y qué sigue acá? Y otra H. ¿Aquí va qué? Otra H. ¿No más? Y un 2. H2. Cuidado con... Ya se le iba a bajar otro punto. No, no, no. Bueno, entonces este es de Moncada. Te va a ponerle JM. Moncada. Y Moncada se fue con un 4-8. Los que no tienen nada es porque fueron en 5, ¿no? Bueno, entonces cuidado, miren bien, analicen bien lo que nos toca. Nos volvemos a conectar porque queda un minuto, entonces yo no creo que alcancemos a hacer el otro. Entonces se conectan para que sigan. Sigue Santiago, ¿no? Con este de acá. Sigue Santiago con este. Dibujen rápido, tómenle foto porque ya se va a acabar el tiempo. Está duro, pero... Ay, usted puede. Sí, pero no. Ah, bueno, usted puede. Es que dice ciclo... No. Pero mire que dice ciclopropil. Y que es un pil, un arete, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la cadena principal? X. Ah, bueno, y a partir de esa cadena empieza a hacer todo lo otro. Pero que dice que queda menos de un minuto...